Joaquín lo era, lo es y será Profugo de la justicia, el señor de la montaña, también que ve en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque haga frío o calor Uriacán es caluroso, mayo es el más peligroso, hay protección y atención Lo respalda un coronel, no es militar por su grado, su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel, capitanes generales, no han podido retirarlo Hay guachillos y hay tenientes, chichos también talibanes, que el día y el noche lo cuidan Muchos nos limpian caminos, por donde Joaquín transita, Colombia y México al mirar Será mancha o será raya, lo que el tigre trae y marta, total que ya está marcada Pero es fiera allá en la sierra, y también allá en la selva, protege y se quiere atrapar Gracias por ver el video